No te dije, no te dije, no me llenar, se los cae otro blurrón más, otro blurrón más, pa' que no me diga, pégate que tú estás violento. Mira, 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 ay, estás enredado, viejo. Voy, 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 voy. Mira, Daniel, un pescado. Uy, Daniel, mira, es un... Mira el cajadero, pa' que después no te dije, que no te dije. Ay, no veía eso. Gracias, amén, gracias. Mirá, esto, Dios mío, está de boca. Estaba cargado ese dinero y no lo sabía. Eso era lo que estaba moviendo. Esto es todo eso para cargar. Gracias, amén, gracias.